Continuamos con la desalambrada del campo de mayo, estamos comunicados telefónicamente con Carlos González, un ex trabajador de TENSA. Desde acá, desde Radio Rebelde, Alberto Bordagaray te da la bienvenida. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un gusto conversar con ustedes, compañeros, y fundamentalmente poder conocer la historia de TENSA y todos los compañeros que han ayudado a que TENSA sea lo que fue en ese momento. Sí, y yo hoy hacía mención de que recordábamos a Floriana Avellaneda y en él a todos los trabajadores de TENSA y de otras empresas que encabezaron las luchas allá en las décadas del 60, del 70, que eran un grupo de trabajadores que estaban sindicalizados, estaban politizados y que eran clasistas y que conocían sus derechos y los defendían, le ponían en el pecho sus derechos. Y ahí en TENSA se llevaron luchas muy fuertes porque enfrentaban no sólo a la patronal sino también a la burocracia sindical. ¿Cómo fue aquella época? Bueno, mira, la historia de TENSA es muy rica en cuanto a su lucha y a los compañeros que tuvieron la valentía y la política correcta de enfrentar a esta burocracia traidora, corrupta, asesina, porque evidentemente ellos fueron los que dieron la lista, los que entregaron a los compañeros, no tuvieron miramiento para nada. Yo las conozco, esta burocracia, de los años 64, cuando trabajaba en una fábrica ahí en Villa Martel y en Maestrucción, y bueno, asiduamente venía Vitorio Calabro a hablar con la patronal. Así que una fábrica que tenía una lucha por la insalubridad, la peligrosidad y toda esta historia que hacía de lucha de los compañeros, ¿no? Pero evidentemente esta burocracia tenía esa impronta de negociar con la patronal a beneficio propio, ¿viste? Así que bueno, era corrupta desde su inicio e indudablemente que seguía el patrón del bandorismo, ¿no? Así que esa historia es conocida. Así que bueno, cuando la fábrica de destrucción no se tuvo que trasladar por un problema vecinal que denunciaron la insalubridad y toda esa historia, la fábrica se trasladó a Palomar y yo no fui a Palomar. Entonces ahí fue cuando ingresé en Tensa en el 71, en marzo del 71, y ahí en ese ingreso ingresó una camada muy grande de compañeros, en su mayoría de 24, 25, 27, hasta 30 años, y fue una camada importante con una característica muy especial, ¿no? No se conocía en muchos de ellos haber tenido experiencia gremial, ¿no? Y en caso mío no, yo conocía lo que era el gremialismo, pero no tenía experiencia de militar en el gremialismo y en la política tampoco. Así que bueno, cuando ingresé a Tensa fue una cosa que me impresionó todo el día, el primer día que entré, por el desastre que había en la fábrica, cuando me hicieron pasar para llevarme a mi sesión, donde iba a empezar a trabajar, pasé por la sesión prensa y fue impresionante el ruido, el aceite caído en el piso, la grasa, el olor, todo, fue impresionante. Me causó mucha impresión y bueno, y ahí en los primeros días silencio total, no se podía hablar porque yo sabía a dónde estaba, ¿no? Y bueno, por el tiempo me hice conocer con un compañero que estaba en una sesión de calidad, ¿no? Y por ese motivo se acercaba mucho a donde estaba yo trabajando y hablábamos y ahí empezamos, ¿no? Y fue cuando empezamos a conocer quién estaba en Tensa y todo eso. Y bueno, ahí apareció Florida de Avellaneda y apareció otro compañero que se llamaba Pipo, Nicolás Román, que venía de una experiencia del Citrán-Citrán y Florida venía de la experiencia, la toma allá por el 64 del General Motto, una experiencia riquísima, esa historia fue muy conocida. Y bueno, Florida, hablar de Florida es hablar de un militante, de una conducta intachable, una bondad, una dignidad y una moral muy alta, ¿no? Así que hablar de él a mí me emociona mucho porque es el que nos condujo a nosotros a poder hacer lo que se hizo en Tensa, realmente, a poder hacer lo que se hizo en Tensa junto con el compañero este, Nicolás Román. Pero Florida era la parte logística de la conducta de Tensa para conseguir casa, conseguir los elementos para poder reunirnos afuera de fábrica y la conducta de Florida era siempre la unidad, ¿no? La unidad para poder ensamblar todo lo que está pasando en Tensa y yo me acuerdo un día nos dijo, compañeros, nosotros en la primera reunión que se hizo ahí por San Andrés que consiguió una casa a él, se hizo con cinco o seis compañeros y él dijo, bueno, compañero, acá tenemos un trabajo muy grande que hacer, ¿no? Tenemos que conseguir más compañeros y, si es posible, compañeros de cada sesión para saber lo que está pasando en cada sesión y para saber fundamentalmente qué es lo que vamos a pedir y qué es lo que vamos a exigir y cuál va a ser nuestro trabajo. De eso no lo olvido nunca más. Fue una charla que la cual saltó a dar un paso gigante en eso porque al poco tiempo llevábamos como 15 o 20 compañeros y había en su mayoría compañeros de cada sesión, ¿no? Y eso hizo que se acrecentara el trabajo y el conocimiento de lo que pasaba en Tensa, ¿no? Bueno, ahí fue una lucha muy importante y fíjense, compañero, que a partir de ese momento se acrecentó el trabajo en Tensa y pudimos conseguir llegar a tirar volantes adentro de fábrica y después posteriormente afuera de fábrica con los estudiantes de cada compañero que tenía militancia política en algunos casos, podía ser, pero el caso nuestro que yo ingresé porque Nicolás Román era de vanguardia comunista y yo ingresé al partido de vanguardia junto con otros compañeros, Marcado, Lalo y otros compañeros más y venían compañeros de la facultad a volantear y hacer una entrega de periódico y todo eso y también estaba el compañero del PC ahí también con la cual Floreal pertenecía al PC Así que el trabajo de Floreal fue muy importante para nosotros importantísimo porque el conocimiento que nos dio él y nos impartió para que pudiéramos hacer lo que se hizo en Tensa, ¿no? que fue el puntapié inicial de la zona norte el 16 de enero del 72 se paró la fábrica totalmente a partir de las 2 de la tarde, que era el núcleo fuerte de los compañeros que militaban en estas agrupaciones se hizo el paro, fue muy contundente, inesperado por la patronal inesperado por la burocracia sindical tal es así que no aparecieron en todo el día los delegados ni la comisión interna en todo el día han aparecido recién al otro día, los días de la mañana que continuaba el paro apareció los delegados para hacer una asamblea y bueno, la consiguieron hacer porque fuimos y ahí fueron abuchados y se estuvieron caídos se estuvieron caídos desnudadamente esa experiencia es fundamental para saber de lo que ha acontecido a partir de Tensa en la zona norte porque después vino De Carlos, vino Ema, vino Clorin, vino Matarazzo vinieron muchas fábricas que estallaron y a raíz de la experiencia de Tensa porque vinieron compañeros de esas otras fábricas a pedir consejos o de experiencia a resaltar la experiencia de lo que fue Tensa Tensa fue una lucha importantísima para la zona norte importantísima para el movimiento obrero y la reivindicación sindical también se hizo una política de democracia sindical producto de la experiencia de este compañero Nicolás Román de haber estado en el CITAM-CITAM y trajo esa experiencia y la cual cada vez que los compañeros se reunían con la patronal al haber ganado las elecciones en abril del 72 o que se hizo una elección la comisión interna cada vez que se reunía con la patronal se celebraba un acta de lo que se conseguía y se pegaba esa acta en cada sesión para que los compañeros lean lo que se ha ganado a través del pedido y la fuerza que ha tenido esa comisión interna la 16 de enero que a partir del 16 de enero que se tomó la fábrica la agrupación empezó a llamarse la 16 de enero de ese punto de vista la 16 de enero en cada reunión que se hacía fuera de fábrica se planeaba lo que se iba a hacer y lo que se iba a desarrollar y lo que se iba a pedir a partir de ese momento era la 16 de enero la que conducía la fábrica a través del cuerpo delegado y la comisión interna toda esa experiencia toda esa rica experiencia de la zona norte todo lo que significa la lucha de tensa se lo debemos a Florear Avellaneda y a Nicolás Román pero Florear Avellaneda para nosotros fue el hombre de la nobleza fue el hombre militante con un corazón y una disposición a tener en cuenta el movimiento obrero en todos los órdenes y la característica que tenía este compañero militante de la clase obrera es imborrable para nosotros los que tuvimos en tensa y los que nos vemos todavía porque nos vemos con Lalo nos vemos con el compañero Roberto Gareta que estaba en la otra planta ahí en Pablo Noves y está siempre a Flora la experiencia de estos dos compañeros pero Lorear Avellaneda fue para nosotros un nombre que marcó lo que significó el triunfo de tensa yo tuve que acompañar a pedido de Iris Iris esa valiosa compañera de Floreal para que lo acompañe en su momento más trágico de su vida cuando estuvo internado en el hospital tuve dos noches acompañándolo así que le llevo a él uno de los mejores recuerdos que he tenido de un militante de aquella talla de aquella época los 70 ha marcado en mi vida haber conocido la experiencia de mucha gente de mucha gente mucho mucho valor y un valor increíble por su militancia por su coraje por su dignidad y su lucha que ha tenido incansablemente dedicada al movimiento obrero esto es es invalorable estos hombres que han pasado por mi historia y la historia de muchos compañeros de tensa esa lucha la pagamos un poco cara bastante cara por decir así ¿no? porque esa lucha se llevó a 22 compañeros que significó el terrorismo de Estado en la fábrica nosotros hemos luchado con tres frentes la patronal la burocracia sindical y la dictadura militar en esa época en el 72 fue una lucha increíble fue una lucha que me va a llevar mucho tiempo en poder dedicarme a todo esto lo que significó tensa mi militancia está marcada por la lucha de tensa así que esta es la historia de Floriana Avellaneda que nos ha dejado un ejemplo imborrable como militante como hombre del bien y que ha dejado a una mujer como Iris Avellaneda con el ejemplo que nos ha dejado él así que eso es la historia de tensa en poco tiempo compañera porque hay muchas cosas más para decir Carlos yo tengo el agrado la suerte quizás el destino me dio la suerte de militar con Iris en la asociación de sobrevivientes familiares y compañeros del campo de mayo y yo le puse un apodo que ahora la mayoría en la asociación la llama con ese apodo yo le digo comandanta tiene bien puesto bien puesto tiene una fuerza esa mujer bien puesto tiene una fuerza o sea que no parece que tuviese 83 84 años no no por supuesto es impresionante hay una anécdota de esa que ahora cuatro años atrás fuimos al Tigre a la señalización de la isla del silencio ajá y llegamos con tres las lanchas colectivo y había un muelle y una tranquera la tranquera tenía un candado viene la señora que era de la familia que cuidaba la isla y nos dice no no el dueño se llevó la llave no podemos no le podemos abrir y como que venía gente del gobierno de la Secretaría de Derechos Humanos a descubrir la señalización y no no les puedo abrir el dueño no quiere agarro Iris y salto la tranquera se trepó por la tranquera y salto la tranquera y dijimos si salta Iris que tiene 80 años que vamos a hacer nosotros y pasamos todo después que estábamos todos adentro viene la señora con la llave a abrir el candado pero esa es iris a Bellaneda tiene potencia tiene fuerza coraje si si claro si por supuesto vos sabés que yo conocía al negrito a Bellaneda porque íbamos a la casa a charlar con Florian y a ver algunas cosas que él lo mostraba y lo vi al negrito a Bellaneda cuando tendría 10 10 años 8 años más o menos calculo yo o más o 11 y se le veía esa característica de luchador y bueno el ejemplo de sus padres también venían del ejemplo de la madre de Florian la madre de Florian fue la que trabajó mucho y no sé si fue la primera que empezó en la liga la liga por los derechos el hombre que iba a las cárceles la madre es lo que era de las fundadoras de la liga la de Ciena Gallega y que la que iba a las cárceles a visitar a los precios y a llevarles lo que necesitaban eso yo lo conocía porque yo la conozco a la familia Bellaneda antes de ser militar que bueno iba a las fiestas que hacía el PC y los conocía ahí yo ahí en Munro así que bueno esto es conocido por mi tiempo pero después lo conocí por la casualidad de yo de ingresar a Tensa y ver esa lucha que se encaminó ahí en Tensa y en toda la zona norte también así que bueno esto es la historia de una familia de militancia y de una conducta ejemplar hacia la clase obrera así que bueno es la historia de una familia maravillosa maravillosa así que Carlos te agradezco mucho estos minutos que nos diste veo que vos te emocionaste yo también este por favor recordar a estos luchadores este no es no es poco no por supuesto esto me agradezco mucho quizás en alguna otra oportunidad haremos otro programa y charlaremos nuevamente por supuesto con todo gusto compañero y un abrazo a todos ustedes esta es una una radio que lamentablemente yo no la puedo captar en la radio que tengo es una radio trucha que tengo así que no la puedo captar bien pero pero es una radio que la he sentido nombrar y por todo lo que ha desarrollado en toda su historia de estos años y bueno y un saludo grande a todos ustedes un abrazo grande a Iris y a toda su familia y que bueno estoy dispuesto para cuando ustedes me necesitan abrazo grande muchas gracias Carlos bueno escuchamos escuchamos la historia de Tensa contada por uno de los que participó en ella Carlos González y vamos a escuchar ahora a Daniel Biglietti que nos va a cantar me matan si no trabajo vamos a escuchar